Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Por favor, quédense en casa, protejanse ustedes y sus familias. Bienvenidos una semana más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nada de Álvarez. Mucho gusto. En el día de hoy les hablaré un poquito sobre mi país, la mayor de las Antillas, Cuba. Específicamente acerca de su clima o tiempo, como ustedes quieran decirle. Y a petición de uno de ustedes, les daré unos consejos muy fáciles de hacer para sobrevivir al calor. Así ayudaré a los que quieran visitar mi isla para que conozcan un poquito más y estén preparados. Y para los que viven aquí, como yo, hagan sus vidas más amenas. En Cuba, el clima predominante es del tipo cálido tropical. Con estación lluviosa en el verano, Cuba se encuentra situada en una latitud muy próxima al trópico de Cáncer. Lo que condiciona la recepción de altos valores de radiación solar, determinando el carácter cálido de su clima. El clima en Cuba es un clima subtropical moderado, con dos estaciones bien diferenciadas. La etapa lluviosa de Cuba se extiende entre los meses de mayo-octubre de cada año. Este periodo es popularmente conocido como el verano. Es la temporada lluviosa y más calurosa. Priman en estos meses las altas temperaturas, que superan los 30 grados Celsius y como mínimo hasta 23 grados Celsius. Está presente una humedad relativa media-alta. El efecto de dicha humedad confiere una sensación de calor durante casi todo el año, aún más alta de la que realmente hay. ¿Sabías que el récord de calor en Cuba son 39,7 grados Celsius en Veguitas? Mientras, la temporada poco lluviosa de Cuba se concentra entre los meses de noviembre hasta abril, lo cual es la temporada más seca y fresca. Esta etapa es la conocida popularmente como invierno, en donde se presentan las temperaturas más bajas de todo el año, que llegan desde los 29 grados Celsius hasta los 17 grados Celsius o inferiores. ¿Sabías que la temperatura récord del frío en Cuba son 0,6 grados Celsius? La temporada ciclónica en Cuba comienza el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, lo cual ocurre porque el mar Caribe y el océano Atlántico presentan temperaturas muy elevadas en sus aguas. Y ello propicia la formación de depresiones tropicales. Consejos para sobrevivir al calor. Número 1. Elige la ropa adecuada. Lleva ropa de manga corta y de tonos o colores claros, principalmente el blanco. Número 2. No olvides beber mucha agua. Lo mejor es beber agua fresca a cada hora, para mantener el cuerpo bien hidratado. No se debe tomar agua demasiado fría, debido a que puede resultar difícil para la digestión. Número 3. Ventila y refresca la casa. Abre las ventanas de casa, de la terraza o del balcón y deja que entre fresco y la temperatura va a mejorar. Repite este mismo proceso en la noche. Número 4. Moja tu cara, piernas y brazos a menudo. Toma baños de agua tibia y, en temperaturas muy elevadas, pon un paño húmedo en la nuca. Número 5. Evita salir a las horas más calurosas. Las cuales son entre las 11 y las 6 de la tarde. Y si lo tienes que hacer, utiliza gorras, sombrillas y gafas de sol. Número 6. Evitar hacer deportes a las horas más calurosas. Es mejor practicar deportes temprano en la mañana, antes de las 8 y después de las 8 de la tarde. Si quieres visitar Cuba, no te puedes perder esta parte. La mejor época para visitar Cuba es en la estación seca, entre noviembre y abril. Las otras épocas del año no son muy adecuadas porque son muy lluviosas. Y para evitar los meses de agosto a octubre, en situación de riesgos a causa de los huracanes. En Cuba, podrás bañarte durante todo el año en nuestros manos, ya que la temperatura del agua va desde los 24 a los 28 grados Celsius durante todo el año. Hay quienes consideran que uno de los valores de Cuba es el clima, ya que además de disfrutar de un clima bastante estable, pueden deleitarse de otras riquezas como son la flora y la fauna. Si te gustó este video y crees que no puedes dejar de aplicar mis consejos, toca en el botoncito rojo de abajo, en suscribirse, da click en la campanita para que no te pierdas las notificaciones, denle like al video y sígueme en mis redes sociales. Pero si te gustó mucho, mucho, mucho este video, por favor comparte para que tus amigos no se lo pierdan y para que esta familia que estamos formando siga creciendo. Por favor comenten y díganme qué les pareció este video, si hubo cosas que lo sorprendieron o que desconocían. Espero que les haya gustado, que se sientan orgullosos de aprender nuevas cosas y que pongan en práctica la mayor parte de los consejos que les di. Si vieron este minuto, les agradezco muchísimo por acompañarme en esta travesía, les deseo lo mejor, que tengan una feliz semana, nos vemos el próximo domingo para disfrutar de nuestra compañía, muchos besos, chao. Gracias.